Hola amigos de la red, hoy está con nosotros Elisa Bustamante, dirigente estudiantil de la Universidad Metropolitana y ahora Nobel Ingeniero de Sistema. Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola Emilio, muy buenos días. Bueno, espero que el cambio que te lleva ya al ejercicio de tu profesión no te aleje de las luchas estudiantiles o cómo va a ser el enfoque después de que ha tenido una actividad tan importante en el frente de lo que era la parte internacional del movimiento estudiantil. Mira, bueno, sí, evidentemente no me voy a alejar porque si algo no dejo de ser es venezolana. Puedo ser estudiante, puedo ser joven, puedo ser ahora emprendedora en el área del trabajo, digamos, pero sigo siendo venezolana y si algo voy a seguir haciendo es luchar por el país en donde yo quiero vivir y donde quiero que en algún momento vivan mis hijos. Hablando del movimiento estudiantil, yo creo que los estudiantes tienen su papel dentro de la Venezuela de hoy y lo van a seguir ejerciendo. Nosotros hemos pasado por una etapa en la que me incluyo de organización, porque si algo hace falta es mucha organización. Los estudiantes nunca dejaremos la calle, pero la organización hace falta. Hemos estado con el Parlamento Estudiantil, se han logrado ya muchísimas etapas en donde generamos reuniones, en donde se representan cada uno de los estados del país. Los estudiantes en Venezuela nunca habíamos tenido una organización a nivel nacional. Si bien habíamos tenido algunas federaciones, nunca a nivel nacional. Y yo creo que eso es muy importante. Y como mencionabas tú, a mí me toca ahorita otra etapa que la voy a asumir con mucho orgullo y con mucho ímpetu para poder luchar por mi país. Además, Elisa, diríamos que el 45% del país son los jóvenes. Y los jóvenes, efectivamente, si hay una vanguardia, que es el movimiento universitario, los jóvenes están en muchos otros sitios. ¿No crees tú que es un tema importante también motivar, dirigirse y movilizar a los jóvenes, que pueden ser jóvenes profesionales, jóvenes juveneros, jóvenes desempleados, jóvenes de todos los niveles sociales? Porque el problema de la juventud es el mismo. No importa que tengas el birrete o no lo tengas, en el fondo el país es el mismo país para todos ustedes y el futuro de ustedes. Y lo que te decía es muy importante. Definitivamente Venezuela es un país joven, cosa que es optimista. O sea, ser joven es tener muchísimas ganas, tener muchísima fuerza, tener muchísimo futuro por delante. Entonces, tenemos que basarnos en ese optimismo, en esa fuerza que tenemos los jóvenes, como tú bien decías, de cualquier clase social, raza, estatus, con birrete, sin birrete, porque definitivamente va a ser el país en donde nosotros vamos a vivir. Entonces, yo creo que ahí es muy, muy importante. Y me encanta tomar mi discurso como estudiante, de que esto lo tenemos que volver un estilo de vida. A lo mejor la forma de luchar para el estudiante es una forma específica en donde en mayo nos lucimos, llevamos la bandera de la libertad de expresión por delante, pero el joven tiene que también volver esta lucha por Venezuela un estilo de vida. ¿Qué van a hacer ahora con el tema esta de la nueva constitución o la reforma, como la quieran llamar? ¿Cuál va a ser la posición de los estudiantes en esta materia? Sobre todo en que ahora aparece que finalmente hay criterios de unidad. O sea, que el país finalmente se une para dar una respuesta frente a lo que es una propuesta que debe ser discutida, analizada y en muchas cosas rebatida. Tomo tus últimas palabras en donde dices que debe ser discutida. O sea, la posición de los estudiantes, una de las cosas que queremos es que los venezolanos tengan criterio. No se trata de si yo simpatizo con el presidente, entonces yo estoy a favor de la reforma, o si no simpatizo, estoy en contra. No se trata precisamente de que todo venezolano tenga criterio para decir a mí me gusta esto o a mí no me gusta esto, pero con criterio que todos los venezolanos podamos establecer diálogos. Eso es una cosa súper importante y es lo que los estudiantes estamos tratando de hacer y de hecho lo estamos haciendo nosotros e invitamos evidentemente a los jóvenes y a la sociedad civil y a todos los venezolanos que empiecen a discutir. Porque si bien existe un proyecto de reforma, bueno, vamos a discutir qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y en qué estamos de acuerdo y en qué no, con criterio y con diálogo y que realmente una de las cosas que sí tenemos los estudiantes como posición es que nosotros no vamos a dejar que nos impongan nada simplemente por el hecho de imponer. O sea, nosotros estamos dispuestos a conversar, a dialogar, a discutir, a explicar las razones, a tener criterio. Si es por imposición, entonces sí lo rechazamos, porque una de las cosas que sí somos los estudiantes somos bien rebeldes y bien, como decimos nosotros, nos gusta hacer lo que nos da la gana. Tú sabes que hay un gran poeta español, Antonio Machado, que todo el mundo se acuerda, caminante no hay camino, se hace el camino del andar, pero en realidad tiene una frase que creo que ustedes pudieran utilizar como lema. Para dialogar, preguntar primero, después escuchar. Sí, señor. Eso decía Antonio Machado. Eso es una de las cosas que el venezolano entero necesita reflexionar en función de eso, porque necesitamos escucharnos. O sea, nosotros estamos claros que lamentablemente estamos en un país completamente dividido y reforma, no reforma, libertad de expresión, no libertad de expresión, derechos humanos. Lo que nosotros queremos es hablar, es poder entablar una conversación, porque lo que sí estamos completamente seguros es que en un país de odio no queremos vivir. La verdad que tus palabras dan mucho ánimo y espero que tú, como todos tus compañeros, sigan siendo uno de los factores, junto con todos los demás, los más viejos, los menos viejos, que estemos en esta lucha por conseguir una Venezuela en la que quepamos todo. No podemos seguir con aquel lema, tu lado del barco se está hundiendo, porque si estamos en el mismo barco, yo no puedo sentir ninguna felicidad porque haya agua en un lado, porque en el fondo también me voy a hundir yo. Bueno, amigo de la red, muchas gracias, hasta una próxima entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.